¡Hola a todos y todas! Hoy les traigo un nuevo vídeo y como ven en este caso estamos estrenando grupos, cosa que nos estamos afiliando bastante últimamente. Entonces les traigo este tema, este Coffee and Cigarettes de Never for Never. Never. Vale, es un rollo inglés profesional. Y nada, quería saludar a las personas que me lo han pedido, que serían Sara Juju, Alberto Ranke, a Melisa Martínez, a Fabricio Acosta. Y también saludar a Uciel Quispe, que es que me dijo que además le diré un beso. Así que besos para ti, Uciel. Me dijo Uriel, creo, antes Uciel, perdón. A Héctor Gerardo, a Soul Guitar World, que realmente se llama Luis Barturén Arana. Y saludos también a Chibi Motionless, que me lo había pedido hace tiempo, eso me lo había olvidado porque me lo pidió por Instagram, ¿vale? Entonces un besito a toda esa gente y empezamos rápidamente. La afinación es la normal, ¿vale? El Missy como ven, la cejilla está en tercer traste. ¿Por qué? Pues para que se haga mil veces más fácil, porque de la otra manera es bastante complicado de hacerse, ¿vale? Entonces, básicamente, ven que pone 3, 5, 6, 5 y va a ser literal, ¿vale? La cejilla va a ejercer de 3, obviamente, y nosotros vamos a tener que hacer 5, 5, 6, que es como si fuera un re, en este caso, ¿vale? Entonces tocaríamos la cuerda, la cuarta, que sería, que ya está el traste 3 con la cejilla, ¿vale? Básicamente eso, ¿vale? Pum, chai, 1, 2, 3, ¿vale? Luego en quinta también al aire, porque ya estarían 3, ¿vale? Y lo que tendríamos que hacer nosotros es así, sería 5, 5, ¿vale? Y luego con el anular entra este 6 en segunda cuerda, y lo mismo. Ahora hay que hacer como si fuera un si menor para poder hacer esto, quinta, en quinto traste, y lo demás está en quinto, sexto y séptimo, séptimo, ¿vale? Y al final, ojo aquí, esto está guay porque es sencillo, habría que darle a 6 en sexta, y luego con estos dos también en sexta, sexto traste en primera y segunda, y las otras dos que pone 3, sería como si estuvieran al aire, porque ya está en la cejilla y se siente del 3, ¿vale? Así que básicamente es todo seguido, como si fuera el re, ¿vale? Después, como si fuera un la con un dedo más hacia adelante, como si menor, y al final, con el pequeño truco, ¿vale? Bien, además como ven, ese sería el ritmo, 1, 2, 1, 2, 3, básicamente. Así casi toda la canción, por no decir toda la canción, ¿vale? Y luego, como ven, eso se repite, eso que puedo explicar, se repite 3 veces, que sería todo lo que estoy explicando ahora mismo, que es la intro del 0 al 026, y al final cambia, digamos, de lado lo que estamos haciendo, que sería, empezamos con el re, luego cambiamos al rollo del la, no, perdí, en este lado no lo cambiamos, es igual, si menor, y lo único que pasa es que en la última hay que hacer simplemente esto, ¿vale? Y rasguear seguidamente, digamos, sin el bajo, como ven, el último acorde, ese es el cambio, ¿vale? Todo es igual, menos que es justo al final, hay que obviar el hacer esto, y simplemente hay que hacer un al final, y seco además, cortado, ¿vale? Bien, eso sería lo dicho, los 26 primeros segundos, luego pasamos del 026 al 046, algo que está aquí, que es ahora sí, cuando cambia de lado, ¿vale? Y por cómo se oye la canción, los bajos en algunos sentidos van a cambiar, pero si no pueden hacerlo es exactamente igual como lo hemos hecho antes, ¿ok? Pero si se fijan ahora, empezaríamos por el si menor, ahora pasaríamos al re, hasta aquí todo es igual, pero ojo ahora, cuando hagamos este, el bajo va a ser en tercera cuerda, ¿vale? En tercera cuerda, y luego cuando hagamos este, en vez de en sexta, también va a ser en tercera, ¿por qué? Porque si se fijan, la parte más gruesa, cuando empieza cada acorde, se oye tal que así, se oye 5, 3, 5, 3, se oye eso, ¿vale? Básicamente, y es la única manera, de esta forma que lo estamos haciendo, sencilla de hacer, ¿vale? Bien, pues básicamente es eso, y como ven, se hace 4 veces, y continuamos, ahora vienen partes repetidas hasta los topes, del 046 al 056, igual que del 060 al 026, o sea, la intro, pero la parte que se repetía 3 veces, solo se hace una vez, así que habría que hacer 1, y luego 2, y al final, esto entero una vez, y luego ya la última parte, se acuerdan que es la puncha, la cha cha, un cha, cha cha, cambiamos aquí, puncha, y al final, ¿vale? Básicamente eso sería, y luego del 056 al 118 es igual que del 060 al 026, y del 118 al 138 es igual que del 026 al 046, la canción es muy sencilla, ¿vale? Luego, como ven, además, del 1 38 al 2 07 ya es el final, así que fíjense qué rápido, y es que es igual que del 0 0 al 026 todo, pero ojo, la última nota es tal y como lo ven al final, como ven al final está haciendo el re, aquí, esta parte del la, y al final directamente, se acaba con el re doble, y esta vez largo, lo rageamos, y listo. Pues nada, esto ha sido todo, espero que les haya gustado a todos, que se lo aprendan rápidamente, les dejo el Facebook en Twitter y en Instagram como siempre para que me sigan en redes sociales por si quieren saber cuándo subo vídeo o esperarse un poquito de mi vida, y nada, también les dejo la fotito para que se suscriban, denle a like y compartan, porfa, que eso ayuda muchísimo. Por cierto, el hashtag PreguntaJour, porque en el futuro me gustaría volver a hacer un Respondiendo a Preguntas de Suscriptores, por si les interesa, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, y hasta la próxima. Hola a todos y todas, mis frutitas, ¿cómo están hoy? Les traigo un tema de news, de que como 뽑an, consumir eficaz.